Hola, yo soy Mina y en el video de hoy les traigo una pequeña lista de libros que yo considero que tienen temas un poco fuertes. Varios de los libros en esta lista tocan temas bastante difíciles a veces y otros no tanto, pero no era tan común hablarlos a comparación de como yo creo que es ahora, que está un poco más normalizado hablar de eso. Pero bueno, todos los libros que les voy a mostrar tienen como bastante variedad, todos los libros son sobre algo diferente. Pero lo que yo creo que estos libros tienen en común es que varios de los temas que tratan son algo difíciles, algo fuertes o probablemente poco comunes para la época en la que alguno de estos libros está situado. Pero bueno, en la introducción de este video no tengo mucho que decir porque creo que se explica muy fácil lo que voy a hacer aquí, así que sin más que decir podemos empezar. Empezaré con el libro que creo que es más ligero de todos y es La guía del caballero para el vicio y la virtud. En este libro tenemos como protagonista a Henry, que es un chico bastante problemático y su padre decide enviarlo de viaje un año, con la esperanza de que para cuando regresen él sea una persona diferente y sea suficiente capaz de seguir con el negocio de la familia. En este viaje lo acompañarán su hermana Felicity y su mejor amigo Percy, del cual Monty o Henry es lo mismo, está enamorado. ¿Qué temas podemos encontrar en este libro? Pues en este libro creo que lo más obvio, lo que deja ver la sinopsis, el primer tema que se vería en este libro sería la homofobia. Está su hermana Felicity, que para la época ella tenía muchas limitaciones y no le eran permitidas muchas cosas. Trata bastantes temas sobre el machismo y otro de los temas que trata es el que menos les puedo hablar sobre él porque considero que es como uno de los spoilers más fuertes del libro. Pero dejémoslo en que alguno de los personajes que conocemos a lo largo de todo este libro, uno de los tantos personajes que se nos presentan, tiene una enfermedad, razón por la cual su familia trata a este personaje de forma... no sé cómo explicarlo. Para mí lo vi de una forma un poco inhumana y también está la ignorancia que había en la época sobre este tipo de enfermedades, sobre lo que algunas enfermedades podrían causar en las personas. Creo que uno de los temas que yo también podría incluir sobre los que habla este libro es la crueldad que tiene la familia con sus mismos familiares. Pero bueno, este libro considero que es uno de los más ligeros y no es que el más ligero que voy a hablarles en este video, porque a pesar de que toque temas algo fuertes, lo más probable es que si decides leer este libro lo disfrutes o al menos te la pases riéndote en algunas escenas. Yo tengo varias escenas marcadas en las que me la pasé riendo porque me parecían bastante graciosas. Pero eso es todo lo que les tengo que decir sobre la guía del caballero para el vicio y la virtud. El siguiente libro es Cartas de amor a los muertos y honestamente no recuerdo mucho sobre este libro porque lo leí hace bastante tiempo, pero una de las cosas que recuerdo es que tenemos a la protagonista que acaba de empezar su vida nueva, en una escuela nueva, después de la muerte de su hermana mayor. Que aquí es donde empezamos con los temas sobre los que habla este libro, sobre la pérdida de un ser querido y tan cercano. Pero volviendo a la sinopsis del libro, en este libro la protagonista cuando entra a su nueva escuela, yo creo que entraba a una nueva escuela, no estoy tan segura pero eso recuerdo, en su clase de literatura le piden escribir una carta a alguna persona que haya fallecido y ella empieza escribiéndole cartas a famosos que fallecieron, de los que recuerdo estaba Amy Winehouse y Corco Bain. Y a través de estas cartas es donde la protagonista empieza a desahogar todo lo que se guarda, todo lo que está pasando en su mente, la forma en la que se siente y todo lo que siente que no le puede decir a las demás personas. Y también es a través de estas cartas que sabemos cómo es que fue la muerte de su hermana, porque es un misterio para ti como lector, tú inicias el libro y sabes que su hermana mayor ya no está, pero no sabes qué es lo que pasó exactamente. En este libro también podemos ver cómo a veces la carga, todo lo que pasa en la vida de alguna persona es demasiado para alguien, tanto que esa persona se siente incapaz de soportarlo. Así que algunos de los temas que se tratan en este libro son la pérdida de un ser querido, la etapa de duelo, personajes que llevan una carga demasiado pesada para ellos mismos, la importancia de buscar ayuda y la idealización que alguien crea sobre otra persona. No voy a decir que Cartas de Amor a los Muertos sea uno de los mejores libros que he leído, pero creo que fue uno de los primeros libros que leí en donde se habla de la importancia de la salud mental y creo que nos podría hacer ver a muchas cosas que antes ignorábamos o que simplemente no tomábamos tanto en cuenta. El siguiente libro es Sadie de Courtney Summers y con este libro tengo una relación amor-odio porque la sinopsis de este libro es sobre Sadie, una chica que busca venganza por la muerte de su hermana menor, ya que su hermana menor fue asesinada y ella busca venganza porque al parecer nadie está haciendo gran cosa al respecto y por eso es que Sadie decide ir a buscar a esta persona por su cuenta y al mismo tiempo mientras tú estás leyendo la historia narrada por Sadie hay una persona que está narrando un podcast, por lo que se podría decir que cuando tú lees a Sadie estás leyendo las cosas en tiempo real y cuando estás leyendo lo del podcast es algo que ya pasó. Y esto yo no lo considero spoiler porque viene en la sinopsis del libro, está un locutor en un podcast contándote qué es lo que pasó con Sadie porque al parecer Sadie está desaparecida, entonces aquí es donde tú tienes que seguir leyendo para saber qué es lo que pasó con Sadie y por qué es que ella está desaparecida para el momento en el que la persona está narrando todo esto. Creo que este libro es bastante importante porque sé que es un libro en el que se expone la verdad, la triste realidad de muchas personas, de que hay veces en los que los casos quedan estancados, que la policía simplemente decide dejar un caso de lado y no seguir investigando, de la impotencia que las personas tienen al sentir que no pueden hacer nada, asesinatos a menores de edad como lo era la hermana de Sadie, chicas desaparecidas creo que es la realidad de muchas personas hoy en día, es la realidad en muchos de nuestros países y creo que aquí lo exponen de una buena manera, de una manera cruda y realista. A lo largo de este libro tú vas a ir descubriendo si es que Sadie pudo encontrar lo que ella buscaba, si es que pudo encontrar al asesino de su hermana, si es que no encontró nada, si es que pudo descubrir lo que pasó con su hermana o simplemente no lo hizo y ahí también podrás saber si Sadie sigue desaparecida o no. Pero a pesar de todo esto, este es un libro que les recomiendo bastante. El siguiente libro es Los Juegos del Hambre, creo que muchas personas ya saben sobre lo que trata este libro, porque este libro fue muy famoso hace bastantes años y creo que la mayoría de la gente lo ha leído, pero si no sabes de qué trata, básicamente en el lugar en el que se desarrolla esta historia, está dividido por distritos y una vez al año cada uno de estos distritos manda a dos de sus habitantes a lo que ellos llaman los Juegos del Hambre. En los Juegos del Hambre todos los jugadores pelean a muerte hasta que sobrevive solamente uno. Esto de los Juegos del Hambre es como una consecuencia que hubo después de rebelarse contra el Capitolio y es la forma en la que le recuerdan a todos los distritos que nadie es más fuerte que ellos. Así que en este libro, desde el inicio, sabemos que las cosas están algo turbias con todo el tema de quiénes son las personas que tienen el poder, de quiénes son los que gobiernan y cómo es que manejan todo lo que está en sus manos. A estas personas no les importa quién vaya a los Juegos, no les importa si es un niño. Lo único que les importa es recordarles anualmente a estas personas que no pueden ganarles. Y creo que no es sorpresa para nadie porque es algo que te das cuenta empezando el primer libro, que es lo lleno de corrupción que está este lugar, lo lleno de crueldad e injusticia. Pero creo que no les terminé de decir sobre lo que trata. Y en este libro tenemos como protagonista a Katniss Everdeen, quien se ofrece como tributo para ir a los Juegos del Hambre después de que sale elegida su hermana menor. Un libro con una buena historia y con temas bastante interesantes, diría yo. El siguiente libro es Una obsesión perversa de B.A. Schwab o Victoria Schwab. Y ya he hablado algunas veces de este libro porque es uno de mis favoritos y la verdad objetivamente es uno de los mejores libros que he leído. Pero empezaré diciéndoles sobre qué trata este libro. Muy en general en este libro tenemos a dos personajes principales que son Eli y Victor Bale. Estos dos personajes estudiaban en la universidad juntos y tenían que hacer su tesis. Eli decide hacer su tesis sobre los extraordinarios, que son personas con poderes. Y Victor decide ayudarlo a realizar su tesis. Victor e Eli eran mejores amigos, pero algo pasa que hace que su relación se arruine completamente. Y pues la historia empieza cuando uno de ellos, Victor Bale, escapa de la cárcel con el objetivo de vengarse de su antiguo mejor amigo, ahora enemigo. No podría decirles todos los temas que trata este libro porque siento que no los recuerdo todos, pero uno de los que más recuerdo es cómo a veces la gente se excusa en la religión para cometer actos horribles. Cabe aclarar que no creo que todas las personas sean así, ¿no? Sé que la mayoría de ellos no lo son, pero también soy consciente de que hay muchas personas que a veces se escudan con la religión. Algunas veces lo hacen porque llevan sus creencias a otro nivel que no creo que sea nada sano. Y otras veces solo lo hacen para excusar sus actos. Pero bueno, uno de los personajes que hay en este libro excusa todo en base a la religión. Y no comete actos nada buenos. Pero al mismo tiempo este personaje cree que lo que está haciendo está bien. Este libro habla sobre traición, ambición, obsesión. Podría decir que incluso fanatismo religioso. ¿Qué es bueno y qué es malo? Que me parece uno de los temas más interesantes de este libro. Sobre si realmente estamos seguros sobre la diferencia entre lo bueno y lo malo. Siento que no tengo mucho que decir sobre este libro. Solo tengo que decirles que si tienen la oportunidad que lo lean porque me parece un libro increíble. Y nunca me cansaré de recomendarlo. Y el último libro de esta lista probablemente sea el libro que toca temas más fuertes de todos los que he contado hasta el momento. Y ese libro es Temporada de Huracanes por Fernanda Melchor. Para ponerlos un poco en contexto sobre este libro. Diré que un grupo de niños se encuentra al cuerpo de una persona que resulta ser una bruja. En un canal de riego cercano a una ranchería. Después de encontrar este cuerpo las cosas empiezan a ponerse un poco turbia. Porque al parecer esto fue un asesinato. Y es donde se nos presentan a los personajes de esta historia. Que es un grupo de personas que se ven todos involucrados en la muerte de esta bruja. Cada una de estas personas está relacionada con el crimen. Y cómo es que cada una de estas personas se relaciona con el crimen. Lo vas a descubrir leyendo esta historia. Pero no es así de fácil todo. Porque realmente creo que es un libro muy fuerte. La verdad ya tiene un tiempo que leí este libro. Por lo que no recuerdo todo. Pero algo que nunca creo olvidar. Es sobre varios de los temas que este libro trata. Y algunos de estos eran sexo a muy, muy temprana edad. Corrupción. Creo que incluso feminicidio, la ignorancia, inseguridad. Pero bueno, en conclusión. Este es un libro muy realista diría yo. Un libro bastante crudo. Que no teme a mostrar la realidad de ciertas situaciones. Que no teme a criticar a la sociedad. Y hablar de sus verdades. Así que si quieren leer algo relacionado sobre esos temas. Yo diría que temporada de huracanes es una buena opción. Y bueno, estos han sido todos los libros que tenía para contarles en este video. Pero bueno, muchas gracias por haber llegado a esta parte del video. Espero que lo hayan disfrutado. Si es que tienen que comentar algo al respecto. Podrían decírmelo en los comentarios. No tengo mucho más que decir. Aparte de que creo que todos estos libros pueden aportar algo a las personas que lo lean. Que los van a hacer seguramente pensar mucho sobre algunos temas. Y creo que eso es importante. Que los libros hagan pensar a la gente. Y cuestionarse algunas cosas. En fin, creo que ahora sí eso es todo lo que tengo que decir. Y lo repito, muchas gracias por ver el video y haber llegado hasta esta parte. Así que adiós.